El presidente Guillermo Lazo realiza cambios en el Frente de Seguridad e incorpora a dos generales del Ejército en servicio pasivo al gabinete. El nuevo secretario de Seguridad es Wagner Bravo Jaramillo, en reemplazo de Diego Ordóñez. General de Brigada del Ejército, excomandante de la Brigada de Fuerzas Especiales, excomandante de la Cuarta División Amazonas, excombatiente de la Guerra del Cenepa, magíster en Seguridad y Desarrollo. El general Paco Moncayo Gallegos asume la Consejería de Gobierno para la Seguridad Nacional, exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, exjefe de Operaciones en la Guerra del Cenepa, tiene un diplomado en Seguridad Continental del Colegio Interamericano de Defensa. Con estos nombramientos, el Frente de Seguridad será reestructurado y se ejecutarán cambios. Los dos generales serán posesionados este miércoles en el Palacio de Carondelet. Además, el presidente Lazo convocó al Consejo de Seguridad Pública del Estado para el próximo jueves, en donde se analizará la calificación de los grupos de delincuencia organizada como terroristas.